Ya que ya me estás poniendo de mala hostia ¿vale? ¿Molo? Aquí da igual el coche ¿verdad, Dani? Ah, igual, porque lo vas cambiando, sí. Venga, pues listo. Yo establecería una norma para siempre que es que una vez acaba la partida, los problemas se quedan en esa partida. Estoy de acuerdo, la verdad. Como las batallas de gallos. Como las batallas de gallos. Eso es verdad. Lo que pasa en la carretera, que se quede ahí, por favor. Exacto. Pero para limpiarle un besito y ir pa'lante. Mira, yo verás. Bienvenidos a la rampa, Ibai. Os recomiendo rezar un poco antes de bajar. Reras mínimas. Yo sé que en el amor soy un farscante. Bajar la rampa, Ibai. Todo pa'lante, todo pa'lante, todo pa'lante. Os deseo suerte, amigos, y que gane el mejor. Si cogéis por el ladito, no cogéis los frenos. Y voláis mucho. Vamos. El truco, ¿eh? Tiene truco. ¿Habéis visto qué vistas tiene la carrera? Es espectacular. Es la mejor megarrampa del mundo. Sí, no he llegado a esto de todo, no he llegado ni siquiera al… Yo lo sé, yo lo sé cómo va, o sea, no sé. Me cago en el fondo. Estoy deseando acabar la carrapa para ver la cámara de Ibai, la verdad. No, Dani, tú ríete de un pobre lujo, que se te va muy bien. ¿Vas a subir ese vídeo de YouTube riéndome de un novato? Humillo a Ibai en una megarrampa. Riéndome de Ibai, el título. Humillando a Ibai, entre paréntesis, soy mierda. Son dos y asco. Oye, ¿le ha cargado ya? Sí, ¿le ha cargado? Yo me he caído en la primera bajada, se complica un poco. ¿A quién no le ha cargado? A mí, a mí. ¿A Paul? ¿A Paul? ¿Por qué no? Me he pasao tres coches, Paul. Estamos acabando ya, Paul. Ibai, Ibai, me lo he fijado aquí. ¿Vosotros cómo voláis? ¿Cómo se hace eso? No, nada, te tiras y ya está. Tú tírate, Ibai. ¿Qué parte no entiendes de esto, Ibai? Cuéntanos. Es que cuando voy a saltar, me pone slow motion. Ah, por el borde, por el borde. ¿Ves por el borde? Ah. Ah, claro. Por los lados. No, Javi, tú no me des consejos. A saber qué coño me he hecho diciendo. Mira, Javi. Por los lados, Ibai. ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¿No es por aquí? ¡No, no, 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 no! ¿Pero por dónde es? En el medio, en frenos. Si por un ladito pequeño podés pasar. A ver, es que no lo veo, coño. Es que no lo veo, coño. Joder, estoy flotando. Quizás la rampa es un poco complicada, ¿verdad? ¡Increíble, joder! Joder, es que lo flipo, tío. ¡No, ahora sí! Salgo de otro planeta, joder. Ah, ya lo he flipado. Me paso la cámara detrás. Me la paso así. Gente. Buah, me he reventado. Me da mierda saltar. Soy bien. ¿Cuántos coches lleva a Darire? Vale, vale, entendiós. Me he pasado el primero solamente. Se me está complicado hasta a mí. Vale, vale. Se ha llevado ya 800 coches. ¡Joder, manche! ¿Por qué no te vas bien a la concha? ¡Joder, mierda! ¡No, jodete tú! ¡Perropachón! ¡Joder tú! ¡Hostia, pero es imposible aterrizar, tú! ¡No, no, tienes que aterrizar y aterrizar! ¡Ay, la madre! ¡Madre mía! Si os digo cuál es el segundo vehículo, entráis en depresión, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chuy dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, nos vamos a pasar al primer coche! ¿Cómo me siento? Pues campeón. Yo también. ¡Campeón, campeón, campeón! Verá cuando coges al segundo coche. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡No! ¡Y ese tirano soy yo! ¡Sí, querés, yo llevo a todos, ¿eh? ¡GOL! ¡Mierdas! ¡Pero si me has tirado a mí también! ¡GOL! 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 ¡CAMANCHE! ¡CAMANCHE! ¡Soy un mamut, eh! ¡Terrible! ¡Me cago en toda mi puta madre! ¡Buah, tío! El segundo coche es una broma, Dani Reps. Sí, es una bromilla del creador de la carrera, la verdad. ¿Es mi troleíto? Pues no te creas, ¿eh? Es más fácil de lo que parece. ¿Es un troleo épico en rampa? Sí, un troleo épico en mega rampa. Es más fácil. Es que tengo uno detrás y no veo. ¡Noooo! ¡Mierda, tío, mierda! ¡Aparta Diplodocus! ¡Mierda! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Adiós! Un coche, un coche. Es que no veo con vosotros, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo nada, no veo nada. ¡Ah, que no veo nada! Vale, vale, sigo, sigo. Vale, 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 vale. No veo nada. No veo nada. Porque hay una bola cayendo. ¡Vamos, dos! La he tirado yo, la he tirado yo para que le emocione a la cosa. ¡Sí, sí, 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 sí! No creo. No veo nada. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Javi se ha caído al final! ¡No veo nada! ¡Javi se ha caído al final en la última samba, tío! Javi… Javi es que es un poquito desgraciado, eh. ¡Aparta, asqueroso! Pero que es… ¡Ibai, no estoy ahí, eh! No, pero es que te veo con el camión. De mierda, es que… Si era para Ibai es Dani Red. Sí, sí. No puede ser. Veo un coche y dice, aparta a Dani Red. ¿A Dani Red? ¡Aparta a Dani Red! 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 ¡Que se suele ir a los que partes! ¡Venga, va! Vale… El camión muy fácil no es… El camión es muy fácil, Aurons. Sí, claro, como la vida misma. Que sí… Es que tenéis que tirar de R1, eh. Tenéis que tirar de R1. Ya está, ya premio, vale. ¡Epa! ¡El coche y mi abuelo! Nah, puto Comanche ahí estorbando, como siempre. Jódete. Pero Ibai, ¿a dónde vas? ¡A la cuervo! ¡Aparta a Dani Red! ¡Aparta a Dani Red! ¡Aaah, espectacular! Es una mierda, eh. El camión es una mierda. ¡Nooo! ¡Durante un salto de GT Online! ¡Oh! ¡La madre que parió al Diplodocus este! No, me cago. Focus, me cago. Focus, estoy sorteando un vergazo. No sé por qué has comprado todas las papeletas. Es increíble, solo tú participas en el sorteo. Es increíble. Hashtag at. Hasta que… Frenar, no. Es que de verdad… Mira es una comedia, como la del Joker. De verdad, Focus. Hombre, no. ¡Mierda! ¿Soy un puto mierdas? ¿Soy un puto mierdas? ¿Cuánto tanto por ciento le dais hasta MegaRampa? Un tres. Un tres mil. Escúchame. L1 era el que estabilizaba el coche. R1. No, no. Es que si tiráis de R1 es muy fácil. Pero a mí no me hace el R1. ¡Ah! Que ni siquiera explica las normas. Puto mierdas. Eh, lo he explicado de siempre, pero nadie me escucha. Porque preferís insultaros. Un huevo, puto mierdas. Es que me muevo la clase. Sí. Vamos a ver. Si le dais al R… ¿De lo que está hablando AuronPlay? Se me lía, se me lía, se me lía. Bueno, en verdad sí lo es. ¡Ay, ay, ay! Se me lía, 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 se me lía. Se me lía, se me lía, se me lía, se me lía, se me lía. ¡Eh, eh, eh, eh! La combinación perfecta es R1 y un beso. Eh, Dios mío. Con eso la pones. Sí, sí. La pones bien. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No, no, no la líes ahora. ¿Qué es ponerla? ¡Ah! Venga, Axofer, montate encima mía. ¡Sí! ¡Baja, baja las escaleras, puto sea! Bueno, otro día. ¡No! ¡No! Esto es difícil. ¿Alguien sigue con el primer coche? ¡Ah! ¡Vale, ya le pido! ¡Qué cerca ha estado! ¡Qué cerca ha estado! ¡Qué guapa la mega rampa de Danny Repp! ¿Nos has odiado la tarda? No, no quiero oír llorar a nadie, eh. Habéis sido vosotros. ¡Ay, mega rampita, mega rampita! Y después os dais cuenta de que no sabéis jugarlas. Pero te he dicho la mejor mega rampa y esto no es la mejor. Es que es la mejor. Vamos a ver. Es la mejor rampa, la que más votos tiene positivos. ¡Me cago esto! Mira cómo voy. Mira cómo voy. Mira cómo voy. Joder, qué guapo el camión de la basura. ¿Quién lo está conduciendo el camión de la basura? Auron Play. ¿Qué va a ser? Soy yo. Apartad. Vale, perfecto. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Qué bien. Pero ¿cómo puedo caer en medio? ¿Cómo puedo ser tan mierda? ¿Cómo puedo ser tan mierda de caer en el medio? De verdad. Bueno, que el peluquilla va con el mismo pocoche que yo. Tranquila, tranquila. Tranquila, Iván. ¿Por qué estás haciendo tan solo? Dale, Iván. ¿Te ayudo o qué? Vale. 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 Creo que llego, eh. Creo que llego. Vamos. Hostia, que caigo arriba del mamut. Ay, que caigo arriba del mamut. No me lo puedo creer. 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 No manche. ¿Por qué no gira? Flota. Está en la última. Eh, que probabilidad ahí de caer arriba de un mamut, tío. Y explotar después. ¿De qué estás hablando, Dani? No sé, la verdad. No me entiendo ni yo. No te quito, no te quito. Ah, no, Isauron. Vale, vale, vale. Vale, vale. Te mato, te mato. Tranquila, tranquilo. Tranquila. 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 Oye, me paso el camión también. A ver si nos ponemos las pilitas, eh, nenes. Si te callas la voz, JT. No, pues no me voy a callar. Si te callas la voz, no, no me quites. Relaja un poquito, Auron. A mí no me levantes la voz, eh, mierdecilla. ¡Ay! ¡Ay, mamut, quita! Este juego es una mierda. Ibai, por favor. Ibai, por favor, que me duele, eh. No digas eso, Ibai, que me duele el corzón. Pero yo creo que para Ibai es más difícil el avión que la rampa, eh. Sí, sí, por eso. Cuidado, Paul. Vale. Es una basura. Paul, cuidado. Se complica más el avión. El colmo de los colmos, tío. Se complica más el avión que los coches. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Con? Ratio, culo. ¿Qué ratio, culo? Aquí viene el culo, de verdad. Comanche está asesinado en los culos. Es el culo de Grefg. El culo de Grefg. Increíble. Vaya culo. Como diría mi abuela, como diría mi abuela, qué buen culo tiene el Grefg ese. Joder, pues tu abuela tenía muchas frases, eh. Sí, sí. Encima conocía tanta gente. La abuela hablaba mucho, eh. Era muy legendaria la vieja, la neta. Era muy legendaria la vieja. 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 No, no, sí, sí. ¿Cuántos años tenía tu abuela? Qué complicado. Uuuh. ¿Cómo que lo ha quedado de Grefg? Voy a probarlo de R1, Grefg. ¿Cómo que Grefg? Pero ¿cómo que Grefg? Pero ¿cómo que Grefg? Pero ¿qué está pasando, tío? Pero ¿qué está pasando aquí, tío? Uuuuh. Uuuuh. A ver, R1 no hace nada, confirmado. Dani miente. Tiene que dar también al Justic también. Tiene que dar también al Justic. Que no hace nada, no hace nada. Auro, de verdad, ¿cómo que no hace nada, hijo? Que no hace nada R1. Dale al R1 y dale al Justic izquierdo, para la izquierda y para la derecha. ¿Vale? A ver. Y a continuación empezaremos con los premios S-Land. ¡Eso! ¡Eso, perra! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Has pasado el primer coche, Ibai? No, pero es que estoy cerca de pasármelo. Vale. Es complicado esto, eh. Qué guapo que has puesto la bola en medio. Joder, qué gracioso eres, Dani Grefg, tío. En lugar de Dani Grefg, Dani Grefg. Hostia. La mezcla, eh. Dani Grefg. El ship, evolución, eh. Grande Dani Grefg. El ship. Quitad la bola, por favor, en serio. Joder. Dale un golpe, dale un golpe, Ibai. Dale, dale con todo. A la primera, me late, eh. Joder, de verdad. ¿Puedes tirar la bola ahí en medio otra vez? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Me vais a pasar. Me vais a pasar la rampa, lo sé. Oye, vaya habitación Dani Grefg, ¿la habéis visto? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Tiene más cámaras… Tiene más cámaras que yo, eh. Tiene más cámaras que yo, eh. Tiene más cámaras que yo. Literal. Me acabo de comer la bola. Tiene más cámaras que yo, Dani Grefg. Joder, como para tener relaciones con Grefg en esa habitación. No ve los planos que saca. Joder, ahí te hace una película. Te saca el primer plano del culo, eh. No, a mi muñeco… Ahí sí que puede ser un coñado, eh, hijo de la gran puta. Como para tener relaciones ahí con Grefg. Yo creo que ha montado todo eso para hacer un extensible en Port Hub. No, no, te saca ahí una película de Tarantino. ¡No! ¡He reventao! ¿Para qué crees que es el sofá que tiene atrás? No, no. Rared, eh. No le doy ni un beso. ¿Para qué va a ser, Javi? Rared el sofá de atrás. Exactamente, pues para sentarse y descansar. Para hacer, si no, o sea… Para hacer los sentones de Comachem. ¡No! Los sentones, eh. ¡Hostia! Oye, voy con una taconeta. ¿Quién quiere un taquito? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Es que… Es que… Es que… Madre mía, voy… Me surfeo la rampa, eh. Me estoy surfeando la rampa. Sí. Se lo va. Sí, sí. Se lo pasó. Se lo pasó. ¡Grande, Ibai! ¡Grande! Pero bueno… ¡Grande, Ibai! Ibai… Seis carreras al día, eh. Ha llegado revoleado como un bebé por una escalera, pero bien. Soy un avión. 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 ¡Vamos! De aquí a la luna, Ibai. Ahora… Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba de todo. En el primer escalón… La nube… La nube que está a la derecha, Ibai, para allá. ¡Torre esto, Ibai! ¡Vamos! Me he liado, me he liado, me he liado, me he liado, me he liado. Tú puedes. Está haciendo cambios de sentidos en el aire. Sentido contrario, sentido contrario. Arriba, arriba. Estoy en el agua. Estoy en el agua. Estoy en el agua. No lo creo. 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 ¿Qué haces? Mucha risa, pero voy sexto. Un saludo. Poca broma. Sí, sí. Hostia, hay gente que va mucho peor entonces. Pero, pero, a ver. Yo, por ejemplo. Dani, ¿a dónde voy? Que… Nah, Ibai, tú ya has ganado, Ibai. Si has pasado el primer coche. Me he dado una vuelta, por lo santo, Ibai. En verdad, sí. En verdad, sí. Tú ya has ganado, Ibai. Me estoy mareando con el puto bien de los cojones, coño. El primer escalón de la rampa. Claro, tienes que subir de nuevo. Uuuh. Terrible. Oye, el coche grúa es que… Auron, ¿qué es el primer escalón de la rampa, Auron? ¿Qué es el primer escalón de la rampa, Auron? Vamos a ver, Ibai. Chocar contra el primer escalón para que salga el siguiente coche. Arriba del toco. Choca con el primer escalón. Exacto. Bueno, parezco contito cayéndome todo el tiempo. Bueno, parece el tiempo. Pero bueno, Paul. Sí, sigue subiendo y choca de frente con el primer escalón de la rampa. ¿Qué dices? Ibai ha dado la vuelta, eh. Es así la camina. Va con la camina. ¿Subo? Sí. No puedo, madre. ¿Subo? ¿Subo? Me cago en su puta madre. Qué mareada llevo. Me cago en su puta madre. Pero a ver, Ibai, normal que vayas mareados. Si es que vas con la camina para abajo. Ponte bien. Ponte al menos, yo qué sé. Estoy bien. Qué sentido contrario. De verdad, me estás jodiendo la tarde. Me cago en toda mi puta madre. Es que no sé para dónde ir, tío, de verdad. Ahí. Ahí. Ahí no puedo más. No puedo más. A ver. Estoy sentido contrario otra vez. Vale. Otra más. La puta rampa vaya que cuesta, eh. Yo tengo fiebre, eh. No puedo con el coche rampa, eh. La mea rampa es que cuesta un cobo, tío. O sea, con el coche grúa este enorme, tío. Yo no voy a bajar el primer coche, eh. O sea... Yo igual. Yo aquí tranquilito. Ibai, Ibai, sigues con el avión. Mira, sígueme, ¿me ves? Mira, mira. No, no te veo. Está celebrando la primera bajada con el primer coche. Arriba del todo. Arriba del todo. Ibai, mira, estoy delante tuya. Mira, estoy delante tuya. ¿Me veis? Sí. Vale, pues sígueme. Es que no sé conducir un avión, Daniel. Hostia, ese es el problema, eh. Para arriba, para arriba, para arriba. Sigue. Ahí, Ibai, pero si... Ibai se va para la playa, eh. Pero que no sé, que no sé cómo va. ¡Hasta de carrera! Ibai, coño. Ibai quiere ya unas vacaciones, eh. Se va para la playa a tomar el sol, eh. Ibai, con el R1 y el E1. Joder, este coche va fatal, ¿verdad? Es una mierda. Voy a probarlo ahora, pero yo creo que sí es una mierda. Es que no frena, no frena. No hay frenos. Hostia, pues maté otro rato. No, no, en serio. Me duele la barrilla. Joder. Adiós. Ibai, una cosa. Eh… Yo puedo frenar. No. Vigente, rampita pasada. Quídate, pato, pato. Me ha jodido el trayecto. A ver qué pasa. Cuanto, me estás jodiendo el puto trayecto. Tú a mí, cabrón. Es aquí, es aquí. Es aquí. Es aquí. Ibai, en el minimapa tienes un botón rojo que es el punto de control siguiente. Es aquí. Que está arriba de la rampa. Se pasa con R1, amigos. Con R1 es muy fácil pasar la rampa. Claro, claro. ¿Ha visto Comanche? Escucha mis… R1 no hace nada. Escucha mis argumentos. No, no, si hace, si hace, si hace. La neta. Ay, 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 ay. Con lo bien que iba a estar a punto. Es que… Se ve con los… Con los… Antes, miedos de Nike. Con las Air Force Was negras. Es que no frena. No frena. No frena. Amigos, tengo una terrible noticia. Es que tienes que te una, pero con el R1. No, no, no. El R1 no hace nada, mamagüevo. Es una mierda. Joder, no hagas tu mierda. Tengo una terrible noticia, amigos. Déjale mentir, nadie te cree ya. Pa' terminó ya, Dani. Lamentablemente… Tus mentiras ya han salido… Acabo de llegar a la meta. Jódete. ¿Qué dices? 16 minutos, pero Dani, por Dios… No, pero estoy triste, eh. No estoy feliz por haber ganado. La que me queda aquí esperando… Madre mía, ya es… Dani, guíame, por favor, en mi directo. Va, dale.